¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball aquí en el canal. Este vídeo lo estaréis viendo en el canal principal y en el canal de Dragon Ball Z Mark, DBZ Mark, ¿vale? Un canal nuevo que he creado para teorías de Dragon Ball, para cositas como las de hoy, ¿no? Y durante un tiempo vamos a subir los vídeos tanto aquí como en el otro canal, ¿vale? Antes de nada, dejarme deciros que me he comprado unos headsets, ¿vale? De PlayStation 4 para ver cómo funcionan Y me he comprado un reloj inteligente para ver la hora y para verlo todo porque creo que... Tengo ganas ya de tener reloj, ¿no? Entonces, no sé por qué digo esto, pero bueno, si le dais un buen like Amortizaríamos todo lo que viene siendo el vídeo de hoy, ¿no? No hablo mucho porque me he puesto el micrófono en la boca porque me molesta que el micrófono esté súper lejos Entonces, no llevo cascos porque no los necesito directamente Y hoy os traigo una tier list de personajes de Dragon Ball, ¿vale? Algunos de Dragon Ball Super, Dragon Ball... Vamos a hacer una lista de lo que serían mis personajes en Dragon Ball, tanto Super como... Como, bueno, de todo un poco, mi valoración Y quiero que abajo me digáis vuestro tier, podéis realizar un tier, enviarme el link Si os gusta este tipo de vídeos, darle al botón de like porque es muy importante Ver el apoyo reflejado en el botón de like para subir más cositas así ¿Y qué os parece si vamos con la tier list que creo que os va a gustar bastante, ¿no? En primer lugar, no están todos los personajes de Dragon Ball, pero hay algunos que, bueno, son bastante buenos Y otros, bueno, pues que no, que no lo son Vamos a empezar con el Android 16, se lo voy a colocar en la B Me vais a decir, Mark, ¿por qué colocas el Android 16 en la B? Muy sencillo, es el promotor de que Gohan adquiera el Super Saiyan 2 Y la saga de Cell es una saga que está bastante guapa, por tanto, pues bueno, pues... Lo vamos a poner en la B Sin embargo, el Android número 17 lo vamos a poner en la D Me vais a decir, Mark, ¿por qué tan bajo? Es un personaje que no ha tenido mucha trascendencia para mí Es un personaje que ha sido un poco olvidado y de repente gana el torneo de poder en Dragon Ball Super No sé Dio un poco de miedo en Dragon Ball Z Pero la Android 18 es la que nos ha causado más epicidad, ¿no? Por tanto, la Android 18 la voy a colocar también en la B, ¿vale? Al lado del Android número 16 Vamos a pasar con el Android, bueno, 19 y 20 Estos los voy a poner aquí porque me dan mucho asco Lo siento, pero estos androides, Goku le dolió al corazón Lo viví con mucha desesperación y a mí esto me dolió Ver a Goku tan mal y que estos se aprovechaban y como Vegeta se carga al Android No, no puedo con ello, por tanto, los voy a dejar aquí Los lobitos los voy a poner en la E Simplemente sin ninguna mayor trascendencia Salen en el torneo de Champa No son personajes que para mí hayan creado una unión O hayan creado un vínculo, ¿no? Para mí, por tanto, van a ir en la E Considero que la E es una buena opción para ellos Y el señor Bills lo voy a poner en la S Cuando vi a Bills en la Batalla de los Dioses Para mí resultó muy épico Como con un gato han hecho lo que han hecho, ¿no? Para mí muy épico Bills Para mí realmente un personaje fundamental Y además daba miedo Por tanto, lo vamos a poner en la S Igual que Broly, Canon Super Saiyan Broly me parece... Broly me parece realmente increíble Me parece un personaje realmente brutal Me parece un personaje muy bueno Aunque ya estaba el Broly de Z Y ha costado un poco olvidarlo Pero entonces, Broly se lleva una S más Vamos, sin dudarlo Os va a parecer curioso No le voy a poner un Trash Ni una F Se lo voy a poner en la E Barter me resulta gracioso Y el Tornado azul Me sirvió muchísimo en el Xenoverse Así que le voy a poner una E Ginyu lo voy a poner aquí Me da mucho asco con el cambio de cuerpo O sea, es decir... Cuando... Ya había relleno en la Batalla de Freezer Cuando le cambian a Goku el cuerpo Y le hace daño en el corazón Me parece que este tío se ha pasado Se merece estar en Trash ¿No? A Zell lo voy a poner en la S Personaje que poco a poco A medida que iba transformándose Ha adquirido más poder Y más epicidad a la vez Creo que Zell está bastante bien A Milk la voy a poner en la C Porque tampoco es que tenga mucha trascendencia para mí De hecho, hay un momento de vacío en la serie En la que Goku se va Y de repente hay un hijo que se llama Goten Y se ha concebido Y hay una cosa muy rara Chaos Me da mucho asco Lo siento La gente que le guste Chaos Me da mucho asco Personaje inútil Se va a quedar ahí Y a Dabra le voy a poner en la B Sí que me gusta Dabra El rey de los demonios El padre de Towa Dodoria Una F Dispo Lo voy a poner en la S No, lo voy a poner en la A A Dispo Patrulla del Orgullo Me parece bastante bien Lo voy a poner en la B a Frost Que está también bastante bien Aunque también a mí no me resultó afinidad A Guldo lo voy a poner en la F también Voy a saltear los personajes A Jaco también No me gusta nada a Jaco de la Patrulla Galáctica Lo siento A Heize también lo voy a poner en la F No me gustan Es que no me gustan Estos personajes No es culpa mía Es que no me gustan Al zorrito este También lo voy a poner en la E De hecho lo voy a poner aquí Junto al otro Al Cell Segunda forma Lo voy a bajar a la A Porque el Cell El Cell tocho Es el que a mí me gusta Vale Entonces lo bajo a una posición Freezer Lo voy a poner en la A Vale Amoro lo voy a poner en la S Leyéndome el manga Cada vez me estoy quedando más emocionado Me parece un personaje realmente brutal Y realmente increíble A Topo lo voy a poner en la S Sin duda Y además el modo Daishinkan A Golden Freezer lo voy a poner en la S A Daishinkan lo voy a poner en la A Porque no tiene muchísima transferencia A Jiren Lo voy a poner en la S Que me parece realmente brutal Este Jiren A Rikum lo voy a poner en la C A Ribrian La voy a poner en la B Vale No sé si está coincidiendo la lista Que tengo yo con la que tenéis vosotros En la A Voy a poner la primera fase de Cell Que está muy bien también Tensian se va a la Trash Videl Me gusta más que Mil Por tanto lo voy a poner en la B Nappa Se va a la D O sea Radich Se va a la C Me gustó más que Nappa Bu Se va a ir a la D Tampoco me gusta mucho ese Bu Este sí que me gusta Lo voy a subir a la S Muten Roy Lo voy a subir aunque parezca mentira a la A Es el entrenador de Goku y de Krilin Me gusta muchísimo Piccolo también Lo voy a subir a la A Saibaman Fuera O sea Topo Lo voy a poner en la B Sin transformarse en Daishinkan No creo que me guste mucho Este creo No sé si es Snail Pero Lo voy a poner en la F Y a este también lo voy a poner en la F No los conozco a estos personajes O si los conozco a la foto Ahora mismo no los identifico A Satán lo voy a poner en la D Me parece un poco gracioso A Gohan definitivo Super Mega Hyper S Se cargaron el personaje No entiendo por qué A Vegetta Blue Evolution En la S también A Goku Super Saiyan Blue En la S también A Vegetta Super Saiyan God En la S también A Goku Super Saiyan God En la S también A Vegetta Blue También en la S A Goku Blue Kaioken También en la S Trunks No Goten Super Saiyan Lo voy a colocar en la S A Kaba Lo voy a colocar en la C No me gusta mucho A Trunks Rage Lo voy a poner en la S A Kefla Super Saiyan La voy a poner en la S A Goten Lo voy a poner en la A No me gusta mucho Goku Ultra Instinto El primero en la S O sea El primero en la S Si me dejan cambiarlo Goku Ultra Instinto Sin dominar Lo voy a poner también En la S Goku Black Rose En la S S más Yamcha Yamcha Fuera Yajiro Bay Fuera Zarbon Fuera Zamas ¿Dónde podríamos colocar a Zamas? Vamos a colocar en la A Zamas Fusionado Se va a la S Plus Kefla Se va a la S Plus Hit Se va a la S Esta no sé quién es Voy a poner la E Krilin Mira me cae bien y todo Krilin Lo voy a poner en la B A Krilin lo voy a poner en la B Me cae bien y todo Este Krilin A ver Le voy a poner en la A No Le voy a poner en la S A Whis Me gusta mucho Trunks me gusta menos que Goten Por tanto Que Goten Por tanto Que Goten Cono Coño Lo voy a poner en la B Vale Y Pues bueno Pues Kale O Caulifla Creo que es Kale Ahora mismo La voy a poner No La voy a bajar en la A Este es mi tier list Vale Faltan personajes Falta Vegetto Faltan Bastantes personajes Pero este sería mi tier list Para mí Ese más Son Goku Ultra Instinto Dominado Goku Ultra Instinto Bills Broly Super Saiyan Full Power Moro Topo Dice Inkán Golden Freezer Joder Heat Ay perdón Jiren Gohan Definitivo Vegeta Super Saiyan Blue Evolution Goku Super Saiyan Blue Vegeta Super Saiyan God Goku Super Saiyan God Vegeta Super Saiyan Blue Normal Este es el Evolution Goku Super Saiyan Blue Kaioken Trunks Rage Goku Black Rose Zamas Fusion Y Kefla Para mí serían una S más Vale Que es lo que yo Pues bueno Veo que para mí Son personajes que están bastante bien Y son bastante épicos No En segundo lugar Pondría una S A Cell Fusion Cell Full Power A Daishinkan A Bu Definitivo A Goten A Kale No A Caulifla Perdón A Caulifla A Hit Y a Whis Vale Creo que a Kale La voy a poner en la S Vamos a cambiar La van a poner en la S En la A Un escalón por debajo Estaría la segunda fase de Cell La primera también me gustó La segunda fase de Freezer A Dispo A Mutenroy A Piccolo A Goten A Zamas Aquí en la B ya estaría El androide número 16 18 Dabra Frost Ribrian Videl Topo Sin transformar Krillin Porque me parece que el personaje se lo merece Y Trunks En la C estaría Mil Ricum Radich Y Kaba En la D estaría androide 17 Nappa Bu Gordito Y Mr. Satan Los Lobos Barter Y esta no sé si es la mujer de Yako No sé quién es En la E En la F estarían los otros personajes que no conozco J.C Yako Guldo Dodoria Y aquí el androide 19-20 Jin Yu Cha Tensi And Saimaman Yamcha Yajirovai Y Zarbon Estos personajes yo creo que vamos a coincidir mucho Aquí abajo En Trash Porque a mí no me acaban mucho estos personajes Y bueno Esta es mi tier list Si os ha gustado Podéis darle al botón de like Suscribiros para más cositas así Porque creo que están bastante guapas Y bastante interactivas Y nosotros nos veremos Muy pronto En el canal Con más cositas de estas Ya sabéis Canal de Dragon Ball Z Mark Lo tenéis en la descripción Tenéis ofertas en Instant Gaming También la descripción Tenéis este vídeo al que le podéis dar like Y mi canal de Twitch Para directos de otros videojuegos Incluido Dragon Ball Siempre Todos los días El canal de Twitch Seguirme es completamente gratis Espero que os haya gustado este vídeo Y si os ha gustado Podéis darle al botón de like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Saiyans Chao Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!